Vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Las siguientes empresas Acompañan a Daniel ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir estos y muchos beneficios más En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342-9176 O en nuestras sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir la atención Que mereces para concretar tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAIS Sede en Moreno 939 Primer Piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto Piso Auspicia Realidad 2018 Los Inmortales Una leyenda del sabor En Buenos Aires Muy buenas tardes Primer programa de la Semana de Realidad 2018 Como todos los días De 18 a 19 horas Por Ecomedios AM1220 Aquí estamos como todos los días Para hacerle compañía Durante una hora Y traerles todas las voces Que usted quiere escuchar Sin red y sin censura Y como todos los días Usted tiene la opinión Después de que reporteamos a la gente Sacamos notas Inclusive en nuestra editorial Que como todos los días Está en cabeza del señor Roberto Manrique Que Roberto ¿Estás allí? Siempre estoy Siempre estoy A veces me escondo Porque es conveniente Eso lo aprendí de chiquito Me escuento No se dice Bueno Bueno Yo quería comentar un poquito Que Hay muchas novedades Por supuesto Y en el lapso que tengo De los minutos Penas que me dan ustedes Porque son muy egoístas Este Lo que podemos tratar Lo más importante Que es Que sin darnos cuenta Se largaron ya Las campañas Para el 2019 Macri con la señora Gobernadora De la provincia de Buenos Aires Y la reta Los muchos peronistas Como siempre Estamos divididos Pero Divididos Por negocios políticos El alma peronista Está firme Como Que se yo Como siempre estuvo Y Como siempre estará Mientras El pueblo trabajador argentino Que goza de un gobierno Al que sus acciones Lo alientan A pretender volver a ser Relectos de los 19 Con desparpajo Y cinismo Anuncian Que este pueblo No alcanza a ver Esquercimiento invisible Lo dijo En la Cámara de Diputados Del país Vamos a hacer una propuesta O todos nos compramos Anteojos Para ver lo invisible O siguen mintiendo E inventando distracciones Para seguir engañando A aquellos que quieren Ser engañados Porque hasta el más ignorante Se dan cuenta Que le están vendiendo Un buzón Mientras tanto Lo que se dicen Peronistas Porque hay que ver Si pueden revalidar Ese título Se están agrupando En distintos espacios Y agregándose Para ver si pueden Enfrentar Como opositores A la María Macrista En San Luis En San Luis Rodríguez Rodríguez El Alberto Como le dicen Con un congreso Donde Le fue mal Porque mayoritariamente Se juntaron solamente Los desplazados Kirchneristas Con algunos procesados Y otros no Y que extraña mucho Los negocios Que hacían Desde el kirchner Y el cristianismo Más algunos independientes Sueltos Buscando donde Guarecerse En Provincia De Buenos Aires Otras reuniones Más pobladas Por dirigentes Peronistas Conocidos O con más prensa También se están agrupando Y sumando tropas Para la batalla Del XIX De cualquier manera Desde el sindicalismo No complaciente Se están armando Reuniones Para ir Unificando Criterios Tanto como Para lograr Una conducción De ese objetivo Unificada Como para proponer En la ciudadanía Un programa De gobierno alternativo A este actual Que ya demostró Su horizonte Yo creo que El horizonte Del macrismo Que es el nuevo Neoliberalismo Que ya vivimos Con Al Zogará Y Cavallo Etcétera 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 Es ser un buen Satélite hermano De Estados Unidos De Inglaterra Y obedecer Sus estrategias Vía mercados Y acciones diplomáticas Por esto Le damos la bienvenida Al nuevo benefactor Que llega a nuestras tierras El nuevo embajador Yankee Prado Que anunció Ahora de su llegada Que él Con vasta experiencia judicial Y sus amigos Curistas argentinos Van a arreglar Nuestra justicia A la pocha Así que tenemos Quien nos resolver Los problemas Menos mal En fin Bueno Esto es bochornoso Claro Para los que nos sentimos Argentinos Esto que vengan A decirnos Lo que tenemos que hacer Es bochornoso Bueno Mientras Que se sigan discutiendo Distracciones Que nos organiza El cerebrito Mientras Nos meten La mano En el bolsillo Y le quieren Tomar la Patagonia Con sus yacimientos De plata Al chubut Y sus extensiones Inmensas De tierra desocupada Todo esto Es un plan Diseñado Hace mucho Pero que Ahora lo estamos viendo Para estos fines Nada novedosos Para los que tenemos Memoria Lo vienen haciendo Con ocupación militar En el 55 Y en el 76 Y poniendo La economía Al servicio De los intereses No nuestros Sino a los que Ya hemos hablado Recién Lo más reciente Y lo más fresquito Es el abierto Apoyo De la prensa Oficialista Ver Clarín Y Nación Y leerlo Que con sus colegas Periodistas estrellas Que los hay Muy capaces Se han vuelto Presas de pánico Por si vuelve El peronismo Al poder Expresan sus temores Clamando por ejemplo El kirchnerismo Repartió el dinero Por un viento de cola Que le vino al país Y no construyó Ningún futuro Es parcialmente cierto Pero el gobierno Actual No solo endeuda Hambrea Y te mata Tarifazos Sino que encubre Negociados por millones De dólares De sus socios De oficialistas Vercaputo Y demás Y además Saca dinero circulante Y alienta La especulación bancaria Estas bellezas De comunicadores Agregan Que el peronismo Es los males Que hemos padecido Y que la responsabilidad Es que estamos Por culpa De ese amorfo Movimiento Sin ideología Que reinó Durante 70 años Eso es decir Que el pueblo es bruto Es lo que piensan Adentro de ellos ¿No? Su ignorancia Y su mala leche Ignoran adrede Que el nacionalismo Independiente Histórico Devenido en justicialismo En el 46 Restableció La identidad nacional Lo que denominamos El ser argentino Y que esto Posibilitó En alianza activa O pasiva del resto El crecimiento De independencia De un país Destinado a ser Colonia inglesa Hasta 1943 Recuerden que Todo era inglés La banca Los ferrocarriles Los bancos La unión telefónica Todo era inglés Hasta los trajes De nuestros papás Que usaban chalecos Tipo inglés Bueno Pasando a Rusia Que es importante también En Rusia Lo acusan De ser un continuador De zarismo O sea Un tipo duro Pero O acá El fenómeno Que me preocupa Favorablemente La juventud rusa Lo apoya Expresando que El país Necesita un gobierno Fuerte Tanto adentro Como ahí afuera Claro Ellos llaman A su madrecita rusa Es distinto Los jóvenes Nuestros No sé si quieren A su país Otro China El líder Más potente Del mundo Creció Y descuella Por un nacionalismo Que hace crecer Económicamente A su pueblo Aunque Sin la justicia social Que el justicialismo Creó en nuestro país Pero crece Fortalecido Porque sus habitantes Defienden su patrimonio Ante la invasión De los mercados Por el capitalismo Apatria Que maneja el mundo No por casualidad Trump Otro de los destacados Aparentemente Torpe Y vilipendiado Es apoyado Por los trabajadores Industriales Y cosechadores Agropecuarios O sea La producción nacional De Estados Unidos Porque pretenden Este hombre Trump Que Estados Unidos Vuelva a ser un líder En el mundo O sea No a la cola De Rusia Y China Sino Volver a ser líder A dominar Aunque Los mande a otra guerra En Medio Oriente O donde sea El problema De Trump Que realmente ¿Cómo se llama? Mucha gente Lo apoya O sea Que si inventa Alguna Transición De Adesta Por él Le acompaña No es peligroso El hombre Son distintas Estrategias De acuerdo A sus expectativas Como pueblos O sea Son pueblos Soberanos Tienen sus estrategias Nos convenga O no nos convenga A nosotros Los sudacas Así lo llaman ellos En cambio Nosotros como pueblo Nos entretenemos Con pequeñezas En vez de ocuparnos De nuestro destino Bueno Si no recuperamos Una identidad Como pueblo Soberano Y una estrategia De crecimiento Cuidando nuestra Forma de vida Los jóvenes Que escuchan Serán buenos Empleados De la corona O del departamento De estado yanqui Directa o indirectamente Y nuestros nietos Entonarán Good South The Queen Dios salve a la reina En vez del mismo Nacional argentino Espero Que estas editoriales Alguien las escuche Y discuten Esas ideas Sería un paso A favor Y no esconder la cabeza Sería el piso Como una avestruz Hasta luego Bueno Una cosa En la que No coincido Con Manrique Es que Yo creo que La juventud Argentina Quiere muchísimo Su país Lo que pasa Es que hay mucha gente Que esa política No le interesa Y hay mucha gente También que no se siente Inspirada Por ningún tipo De liderazgo Porque lamentablemente Hemos tenido Bastantes líderes Tanto de un partido Como de otro Que han dejado Muchísimo Que desean No se que opinas No se que piensas vos Que sos también joven Lo terrible de ser apolítico Vos no sos joven Yo no estoy diciendo joven Lo explicaba Lo explicaba muy bien Un señor Que no era santo De mi devoción Pero que lo explicaba muy bien Que era Winston Churchill Que decía Todo aquel Que no se interese Por la política Va a ser gobernado Por personas Que si se interesan Por la política Si pero igual No se vos que opinas Chilli Vos sos joven Y digamos que Un poco lo hablamos Cada tanto Cuando analizamos Un poco el fenómeno De Cambiemos Es que Desde el lado De la descentralización Del líder Y esta cosa De equipo De gestión De no hay una cabeza Sino mucha gente Que debate Opina Está en contra Y termina saliendo algo Eso también Se trasladó A lo que la gente Buscaba Por ejemplo Los jóvenes Digamos Esta cosa De la disrupción O la interrupción De la tradicionalidad De los partidos Los actos Las marchas Llenar estadios Digamos que ahora La militancia Es desde otro lado Desde las redes La cercanía Se genera de otra forma Me parece por ahí Y este gobierno Cambiemos Por ahí supo identificar eso Que la gente estaba cansada Del tradicionalismo político Por ahí O sea De la tradición De un partido De una bandera No es por eso Votaron en contra De En la Argentina También está eso Obviamente Nos especializamos En no votar A favor de nadie Votar siempre En contra de alguien Ese fue un factor Muy importante En este caso Había que votar En contra De lo que representaba El kirchnerismo Y no había Otra cosa Para votar Que nos fuera Cambiemos Lamentablemente Sí Igualmente Todos estos análisis Quedan truncos Cuando vemos Que salió 51-49 El partido Así que Claro No hay mucho Para teorizar Bueno Carbone Creo que tenemos Un invitado Tenemos un invitado El embajador El doctor Héctor Flores Un querido amigo Que Se está metiendo Como siempre En la política Como corresponde Porque Él es un hombre político Por sobre todas las cosas Y en estos momentos Que Estamos tratando De ver Que vamos a hacer Con el peronismo En la Argentina Que lo están destruyendo Desde adentro Que mejor Que el embajador Que además Es el Director De la Escuela Superior Peronista De Escuela de Doctrina Para que los jóvenes Entiendan De qué se trata El peronismo Y un hombre De la Comisión Del Movimiento Nacional Peronista ¿Cómo anda? Héctor Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Bueno Un gusto Poder acompañarlos En este programa De análisis De la realidad En Radio Eco Y bueno Efectivamente Desde muy joven Concretamente A los 19 años Tuve La inmensa La inmensa Responsabilidad Que me dio El general Perón Después de haber Pasado varios meses Con él en Madrid Yo en el año 65 Fui el egresado Con las mejores Notas Del primer curso De la Escuela Superior De Conducción Política Y en diciembre Del 65 Viajé a Madrid Para hacer un curso Con Gregorio Marañón En el Instituto De Cultura Hispánica Y allí Tuve El privilegio De vida De no solamente Conocer Sino que el general Me indicara Que tenía que estar Todos los días A las 7 de la mañana Para desayunar Con él Y pasar Toda la mañana Hasta después Del almuerzo Que yo me iba A hacer el curso Con Gregorio Marañón Y recibir clases Particulares Bueno Digamos que Tuve Desde las 7 de la mañana Hasta las 10 Que él salía A fumarse Un cigarrito Particular Que fumaba él Y a jugar un poco Con Canela Tinola Pucky Que eran los Los perritos bandidos Que le decían Que salíamos un poco Cuando el tiempo Lo permitía Y después Cuando entrábamos Ahí venía La parte De constatación De qué es lo que Yo había entendido O no comprendido Bien Claro Hasta el almuerzo A ver Pibes ¿Qué aprendiste? Yo me acuerdo Que en uno De los primeros Almuerzos Yo le pregunté Al general Dígame Mi general ¿Cómo es esto De los componentes De izquierda Y derecha En nuestro movimiento? Entonces Perón Me mira Sonriente Me guiño Un ojo Y me dice Dígame Flores Dice ¿Cuál es la izquierda Y la derecha De su plato? Yo bueno Mi general Digo El plato No tiene izquierda Y derecha Es circular Nosotros tampoco Dice Nosotros somos Un movimiento Dice Un movimiento No Un sector Somos un movimiento Ahora Lo importante Es que todos Tengan los pies Dentro del plato O sea Eso rompe Un poco Con mismo La sectorización Que hizo el kirchnerismo Y la sectorización También Que hizo Ahora Lo que serían Los peronistas No kirchneristas ¿No? Sí, sí, sí Digamos Hablar De kirchnerismo De menemismo De dualtismo Y demás Yo creo que Es una deformación Por falta De cultura Política Es decir Perón Perón No fundó No fundó Un partido Perón Tuvo que utilizar Un partido A los fines Electorales Pero no nos olvidemos Que Perón Llega a ser Presidente de la nación Sin partido propio El 24 de febrero De 1946 Perón Gana las elecciones A todos los partidos Políticos Juntos A la unión cívica Radical Al partido Socialista Al partido Comunista Los demócratas Progresistas A todos Que se habían Habían constituido La unión Democrática Que como si fuera Poco Tenía el apoyo Abierto De Sprint Braden Que era el embajador De Estados Unidos Que inclusive Financió La campaña Sí, sí, sí Braden o Perón Era la Entonces el tema No era un partido Era Braden o Perón Y sin partido Cuando Perón Trata con el radicalismo Para tratar de sumarlo El radicalismo Estaba ya Atrapado Por la unión Democrática Pero Un correntino Un viejo correntino Radical Hortensio Quijano Que tenía La unión Cívica Radical Junta Renovadora Se pone A disposición De Perón Con la unión Cívica Radical Junta Renovadora Y con Un pequeño Partido Que tenía Una presencia Acá en el Gran Buenos Aires Muy reducida Que era el partido Laborista De Cipriano Reyes Que era un sello De goma Realmente el laborismo No tenía contenido De masa Ni nada Por el estilo Es más Perón Quería diferenciarse De lo que era El laborismo Británico Porque No era esa La idea Exactamente Le gana Las elecciones A todos los partidos Juntos Entonces Yo en uno De mis últimos libros El peronismo Justicialista En el último capítulo Hablo movimiento Y partido El que opera Históricamente Es el movimiento Claro Esto es como El cirujano Y el bisturí Claro Es decir El que opera No es el bisturí El que opera Es el cirujano Ahora claro Cuando tiene un bisturí Mellado Es medio complicado Hoy por hoy Lo ves muy mellado ¿Lo bisturí? Yo creo que no hay bisturí Directamente Hoy lo que hay Son sellos de goma Una de las cosas Fundamentales De la carta orgánica Del PJ En la carta de 1972 Que tuve El gusto De participar En su redacción Por pedido del general Nosotros ya Desde el año 71 Habíamos constituido Con Leopoldo Frenkel El consejo de planificación Del movimiento Y preparamos los planes Perón jamás llegó Al gobierno Sin un plan Yo fui corredactor Del plan trienal De liberación Y reconstrucción nacional Ahora Nosotros partíamos Primero de un análisis Geopolítico Perón siempre me decía Flores La verdadera dimensión De la política Es la internacional Dice Lo demás es pueblerino Dice El que no entiende Cómo funciona el mundo No puede resolver Los problemas De la frontera Para adentro Dice Frontera Que existe Nada más Que los mapas Pero no entre los pueblos Y esto es lo que falta Esta falta De análisis Y comprensión De la realidad mundial Todo el fenómeno De la globalización Financiera No ha sido Debidamente Analizado Y conceptualizado Por la clase Política argentina Más allá De las pertenencias Y de las afiliaciones Partidarias Que tienen poco sentido Lamentablemente La globalización Que nace ya Con la Trilateral Commission En los años 80 Lo ha logrado Que produzca beneficio La circulación Del dinero Sin ser invertido En la producción Entonces Lo primero que hizo El actual presidente Y su equipo económico Fue ir a Davos El año pasado Y decir Estamos con la globalización Claro Con lo cual Es decir No tenemos Un plan Para rescatar La identidad Del hombre argentino Restaurar Nuestra identidad cultural Mejorar la educación Volver nuevamente A tener Como tuvimos Que fuimos Número uno En los niveles Y rendimientos educativos En América Latina Hoy la Argentina Está en el puesto 67 En las pruebas PISA Junto con Haití A ver Esto Esta decadencia Que no es simplemente Un problema Económico Un problema De salarios Ni nada Por el estilo No tiene nada Que ver Con el fenómeno De la globalización Pero además La falta De capacitación De la mano De obra Impide Que vengan Inversiones productivas Si alguien Tiene 100 millones De dólares Para crear Una industria ¿Quién va A manejar La industria? Si la mano De obra Capacitada Que creó El peronismo En la década Del 40 Y del 50 A través De las comisiones De orientación De aprendizaje Y orientación Profesional Y después Con la universidad Obrera Tuvimos la mano De obra Técnica calificada Más importante De América Hoy Consíganme Un fresador Un tornero No hay Un tornero No hay Entonces Estamos Capturados Por una realidad Que es la globalización Financiera La ausencia De mano De obra Capacitada Y la ausencia De planes De mediano Y largo plazo Perón decía Gobernar Es planificar No hay Ningún plan Flores Usted Resaltó Justamente Que a nivel Mundial Uno tiene que Entender Cómo está Armado El mapa Geopolítico Para realizar Un plan Interior Nosotros Yo le quería Preguntar esto La CEPAL Que es un organismo Estadístico Muy interesante Con respecto A los planes Que aborda Y los datos Que analiza Indicó Que en Los 5 años Que van De 2010 A 2015 La inversión Extranjera Directa En nuestro Continente Fue bajando A un Porcentaje Aproximado De 8% Anual Consecutivamente El gobierno No sabía Que el mundo Estaba en una Retracción De inversión Directa O No quería Saberlo Yo creo Que no es Lo único Que no sabían Porque Los empresarios Los CEO Como se ha popularizado Ahora A decir Los CEO Porque queda lindo Es paquete Claro Es paquete Justamente Lo que no tienen Es la visión De conjunto Yo cuando En la facultad De Derecho Con Beberá Y Allende Estudiábamos Economía Política Lo primero Que debe Definirse Para tener Un modelo Económico Es el modelo De acumulación De capital Yo quisiera Preguntarle A Duhovne Preguntarle A Caputo Preguntarle A alguno De ellos Muchachos ¿Cuál es el modelo De acumulación De capital Que tiene la Argentina? Lo único Que tenemos Es un sistema De endeudamiento Perpetuo Tampoco Lo tuvimos Bajo las administraciones De Néstor Y de su mujer Que lo único Que hicieron Fue aprovechar La suba Del precio De la soja Calculemos Que en la época De Menem Cuando se crea La soja Transgénica La tonelada De soja No llegaba A los 80 dólares Con Néstor Kirchner Llegó A 670 dólares Una barbaridad Una coyuntura Extranjera A ver Esto que generó Un ingreso Pero inmenso De divisas Pero un gobierno Que no tuvo Ningún plan Más que hacer Negocios En beneficio De personas O de sectores O de sí mismo Pero no había Ningún plan Productivo Y sigue Sin haberlo ¿Hay algún plan Del lado De la oposición En este momento Hacia 2019? Yo quisiera Hacer primero Una salvedad No existe oposición En la Argentina La oposición Existe en los Regímenes parlamentarios Lo que existe En la Argentina Es mucha gente Que está en desacuerdo Nosotros tenemos Un régimen Presidencialista La oposición Existe En los regímenes Parlamentarios Como en Gran Bretaña Como en España Donde existe Un gobierno Alternativo Claro Pierden Por un voto El oficialismo Y la oposición Ya tiene Quienes van a ser Los ministros Y reemplazan Al gobierno Con la oposición Que pasa a ser Oficialismo Pero eso es Un régimen Parlamentario No en un sistema Presidencialista Entonces acá Lo que tenemos Es desacuerdos Opositores Pero por distintos Motivos No todos Tienen La misma Escala de valores Entonces Algunos Pondrán El énfasis En la crisis Educativa En la pérdida De la identidad Cultural Otros Pondrán En la Baja capacidad Adquisitiva De los salarios Porque el salario No es un problema Porcentual O de cláusula Gatillo El salario Es una realidad Que tiene O no Determinada Capacidad Adquisitiva Y la capacidad Adquisitiva Tiene que ver Justamente Con los precios De los productos Y el precio De los productos No puede estar Simplemente En manos De aquellos Que creen Que el único Objetivo De la empresa Es la rentabilidad Es decir Estos son Los desconceptos Como para poder Rearmar Una Argentina A partir De la recuperación De una identidad Para que las nuevas Generaciones Se sientan Parte De un proyecto De vida Hoy Hoy las nuevas Generaciones Y esto Me gustaría También conocer La opinión De nuestro joven Acá Es individualismo Y materialismo Lo que reina ¿Es así Chine? El individualismo Perdón El individualismo En el sentido Que se piensa Mucho En sí mismo La meritocracia Digamos Más que meritocracia Digamos Cuando se piensa En sí mismo Y no se tiene Un espíritu Solidario Esa idea Del amor Como decía Evita Que es Entregarse El darse Eso se ha perdido Se piensa Mucho En sí mismo Y El gran Adelanto De las redes sociales Y de los sistemas De comunicación Ha estado Lleno De conceptos Que incentivan El consumo De bienes materiales Pero no La elevación espiritual La solidaridad social El sentido Del servicio Preguntémosle Hoy a un joven ¿Por qué la Argentina No tiene servicio militar Como tiene Paraguay Como tiene Chile Como tienen todos los países Del mundo? La idea del servicio Ha desaparecido Entonces somos Una multitud De individuos Que nos Juzgamos Entre nosotros De acuerdo A lo que tenemos No a como somos Entonces Las nuevas generaciones Privilegian El tener Y no el ser mejor Esto es uno De los temas Más graves Y lamentablemente Yo no escucho A ningún Político Mediático Hablar de esto Carbone Antes de Que el embajador Nos deje ¿Querés Hacer alguna Saludad? ¿Qué hacemos Con el peronismo? Porque Hemos tenido Un montón De reuniones Ayer hubo Una reunión En provincia Donde En una reunión Del congreso Partidario Decidieron Lo que no se hacía Desde hace un montón De años Estaba por perder La personería Jurídica Del justicialismo Entre gallos Y medianoche Sin escribano Sin nada Y Levantando la mano Todos a ojos cerrados Sin pensar en nada Volvieron A Remodelar El Estatuto Del partido La carta orgánica La carta orgánica Bueno Y por otro lado En San Luis Esa reunión Extraña La que convocó El Alberto Que se le acopó El kirchnerismo Y ya Consiguieron Que la segunda reunión Se haga en Avellaneda Que es un reducto Kirchnerista Sí Indudablemente Que todos estos Son Intentos De sectores Con intereses En permanecer Fuera de la cárcel De Seiza O fuera de alguna De las otras Prisiones Que están de moda Porque Indudablemente Estos señores Todavía no han hecho Una rendición De cuentas De lo que tuvieron De lo que manejaron De por qué Se enriquecieron Personalmente De por qué Tienen cuentas Offshore Y no me estoy Refiriendo Solamente A los que han Pertenecido Al campo Nacional Y popular Sino también A los actuales Es decir Realmente Esto ratifica Lo que te acabo De decir Reina el individualismo Materialista Es decir El acceder Al gobierno No es un desafío Para servir Y transformar Las injusticias Sino Es la posibilidad De enriquecerse Desmedidamente Totalmente Esto 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 es muy profundo Y esto es lo que Tenemos que plantear Esto es lo que Tenemos que plantear Es decir Quieren que venga Bergoglio No va a venir Mientras sea La cosa como está Pero justamente Porque no quiere ser Que lo usen Ni de un lado Ni del otro Exactamente Exactamente No quiere ser usado Porque hoy Solamente se usan Claro A estas personalidades Se usan Para beneficios Materiales Y menores Para retener el poder Para seguir haciendo Una carrera económica Individual Nada más Totalmente Es decir Que sentido tiene Que este gobierno Comience ya Con una actividad De reelección Yo pregunto una cosa ¿Cuál fue La carta orgánica Mediante la cual Se eligieron Los candidatos De Cambiemos Fueron puestos Fueron puestos a dedo No, no hay Carta orgánica Entonces ¿Qué es? Cambiemos No es un partido No existen partidos Sin carta orgánica Una marca Es un sello Es un sello Es un sello Con globitos amarillos Y bailando En los balcones De la Casa Rosada Que es el Frente Para la Victoria A ver El Frente para la Victoria Fue justamente Lo que charlábamos Hace un momento La idea La idea De la transversalidad De Néstor Kirchner Néstor lo que quería Era justamente Eliminar La identidad Ideológica Del justicialismo Y por eso Inventa un partido Que se llama Partido para la Victoria Un sello de goma Sin ningún contenido Ni ideología Ni nada Para que el Frente No se llamara Justicialista Para que el Frente Se llamara Frente para la Victoria Que suena A amontonamiento Para ganar A ver La ausencia total De contenidos ¿Qué es eso? Frente para la Victoria La sidra Que no existe más Por eso Sí que existe Flores La verdad que Ha sido un placer Tenerlo en el estudio Y bueno Esperemos contar Con su presencia Nuevamente muy pronto Para que Sigamos hablando Mitad de historia Y mitad Digamos que la historia Nos trae la posibilidad De comparar Lo que ha sido Y supo ser Con lo que tenemos hoy Y un poco De la política internacional Que es muy importante ¿Qué hacemos nosotros Desde Cancillería Con el mundo? Sí Indudablemente Yo estoy a disposición De ustedes Por supuesto Ahora Si me permiten Cuando hablamos de historia Es un tema Demasiado importante Porque la historia Es la memoria De los pueblos Los pueblos Que tienen relato Como el nuestro Donde creemos Que Urquiza Fue prócer Cuando en realidad Se alió A Brasil Que estaba en guerra Con la Argentina Y traicionó A la patria Separando Entre ríos Y corrientes De la confederación Y se puso A las órdenes Del duque De Caxías Previa Cobro De cien mil Patacones Plata Plata fuerte De aquel entonces Plata de aquella época Para traicionar A la Argentina A ver Pongo este ejemplo Porque A ver El monumento A Urquiza A mí me causa Escalofrío Porque es El monumento A la corrupción Es el monumento A la traición Es el monumento A la ignominia Y sin embargo Está ahí O sea que no es ahora Está ahí Es decir La Argentina Ha vivido relatos Desde 1810 A la fecha Exactamente Entonces El tema del peronismo Nadie dice Que María Nadie conoce la historia Conocen relatos Claro Nadie dice Que Mariano Moreno Lo mandó a Castelli A Brasil A ofrecerle Al embajador inglés Ser colonia británica A Lord Frankfurt Efectivamente Bueno La verdad Muchísimas gracias Por haber venido No, por favor Un placer Vamos al corte Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Ay, pero qué tarde Qué se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No, pero seguro Qué problema Eh, bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno, vos ahora Te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo En ECOHD.com.ar ECOHD.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Auspician Este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Formá parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir Estos Y muchos beneficios más En Facebook Búscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342 9176 O en nuestras Sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir La atención Que mereces Para concretar Tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAIS Sede en Moreno 939 Primer piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto piso Auspicia Realidad 2018 Los Inmortales Una leyenda Del sabor Del sabor En Buenos Aires Hoy es el día Del artesano Feliz día A todas esas personas Que hacen maravillas Con las manos En madera En arcilla Tantas cosas Que fabrican Los artesanos Y Que muchas veces Las vemos en las plazas Vemos montones de artesanos Y no sabemos Que hay algunos Que vienen de otros países A mostrar sus artesanías Y que se mezclan Que son una gran comunidad Y es el día Del artesano En homenaje A San José Al padre de María La madre de Jesús Porque Representan A los artesanos En el carpintero Que fue José Por lo tanto A todos los artesanos En su día Y a todos los que se llaman José Muy feliz día De su santo Feliz día para todos Los Inmortales Se presenta Historias de hacer Ideol Los Inmortales El sabor De Buenos Aires En todas sus sucursales La base 746 Avenida Corrientes 13369 Paraná 1209 Mendoza 2330 Y en Nordelta Paseo de la Bahía Bahía Grande El querido Inolvidable El flaco Norberto Aroldi En el recuerdo Norberto Luis Aroldi Poeta Guionista Y actor Nació el 12 De agosto De 1931 Y nos dejó Huérfanos De su amistad El 19 de marzo De 1978 En este 2018 Se cumplen 40 años De la muerte Del flaco Aroldi Y parece Como escribió Alfredo Lepera Que es un soplo La vida Y en este caso 40 años No es nada La de Aroldi Se cortó Cuando tenía Solamente 47 años Y mucho hilo En el carretel Para desarrollar Su talento Y su bonomía Este flaco Dicepoliano No perteneció A esa playa De poetas Y bohemios Que lo precedieron Pero tuvo Una vida Cronológicamente Corta Como la mayoría De ellos Y también Fabarcó mucho Tal vez Le faltó Piolín Para dejar Escritos Más tangos El teatro Y el cine Lo reclamaron Y él Prodigó Su sonrisa De oreja Oreja Y pasó Sin retaseo Sus pinta A lo Belmondo En todos Los frentes Batalló Con singular Talento Demostró Su capacidad De observación Imbuida De color Local Autor Teatral Poeta Guionista De televisión Y cine Y actor Creó Personajes Entrañablemente Ligados A Buenos Aires Y su gente Entre ellos Cacho De la esquina Y los chantas Sabía Reírse De sí mismo Decía No hago Casi sombra Cachadoramente Ante la prohibición Del Faso Cortaba Los cigarrillos En dos Para engrupirnos Sin mentirse A sí mismo De que fumaba Menos Anunció La crónica De su muerte Por la televisión O en cuanto Boliche Le pidiera un poema Solía recitar En el viejo Almacén Una poesía Dedicada A sus hijos Sebastián Y María Florencia Sentenció Que no lo iban A poder atar Al jonca Y su alma Enfilaría Hacia el obelisco El parte médico Determinó Que fue víctima De una pancreatitis Aguda En 1977 Había soportado Una tremenda Intervención Quirúrgica Que minó Sus reservas El Flaco Aroldi Un querido amigo Con el que Nos juntábamos Precisamente En los inmortales En Mar del Plata A cerrar la noche Con otra gente Del tango Y del espectáculo Tomando café Con Chiche Sancia Que era El alma mater De los inmortales El Flaco Aroldi Un inmortal Por derecho propio Que escribió Un tango Que lo tituló Pa' que sepan Como soy Y que el único Que se lo grabó Fue Julio Sosa Presentó Los inmortales Leyenda del sabor En Buenos Aires Los inmortales Mueven el mundo Las letras Lo construyen Lee y pensá María Simla Editor de Revista Te recomienda La lectura De la semana Escuchá La hora Inrealidad 2018 Te dijeron Que amor Carbone Viste que bárbaro Te quiere me parece Estoy ganando Adeptos Lástima que sea Me hace sentir Mal Pues no mal Que tenemos La presencia femenina Hoy aquí con nosotros Estamos con Nuestra excelentísima Columnista de literatura La señorita María Simla ¿Cómo va chicos Todo bien? Muy bien La verdad que Estamos un poco Insimimados con Con Chini Porque tuvimos una clase Acá De peronismo explícito De peronismo explícito Directo Online Así que bueno Me gustaría Irnos a escuchar algo Un poco más Perverso Sí Hoy Hoy me vine un poco Misteriosa Los oyentes tal vez No lo saben Pero nosotros un poco Siempre charlamos Sobre qué van Hacer las columnas Antes de Hacerlas Y hoy Estuve misteriosa Porque los quería agarrar Con una pregunta Chao A ver Qué me contestaban A ver Sobre todo Juan Y Chini Quiere saber Ustedes En caso De De querer ser padres De querer ser padres Porque yo soy padre Claro Bueno Vos estás con el Con el Diario del lunes Yo ya estoy con los nietos Claro Bueno Pero Yo quiero preguntarles ¿Cuáles son sus Sus miedos Respecto a tener hijos? ¿Y cuáles eran los tuyos Carbone Antes de tenerlos? Yo no tuve miedos Yo una vez que Estuve Porque No se aprende a ser padre Mi hijo cuando Se casó No quería ser padre Porque tenía miedo De ser padre Me dijo Yo no sé ser padre Yo le dije ¿Vos te crees Que cuando yo te tuve A vos y a tu hermana Yo sabía ser padre? Yo tenía 26 años Obvio ¿Qué ibas a ver? ¿Una duda sobre algo Tenés que tener? No yo No sé chini A ver chini Yo tengo miedo A no poder Tener la paciencia O no No tener tiempo Digamos A que todo se pase Tan rápido Y no llegar a Nada A disfrutarlo Y también atravesarlo Pero más que nada Por ahí la paciencia ¿No? Decir bueno Esto hay que No hay que adelantarlo Me acuerdo de la película De esa de Adam Sandler Que va adelantando Todos los momentos de la vida Digamos No quiero que me pase eso La paciencia Te la da el amor Cuando vos tenés A tu primer hijo En la mano Que te entra en la palma De la mano A mí que tengo manos grandes No sé Te entra en la palma De la mano Y vos mirás y decís Este es mi hijo Perdiste para toda la cosecha Perdí por goleada Es el amor más grande De tu vida Es tu primer hijo Y después el segundo Y después el tercero Y después el cuarto Al primero se lo quiere más ¿No? No Es la primera sensación Claro Después cambia Después te viene una nena Y perdiste Porque la nena Te atrapa más que el varón ¿Por qué? Porque el varón Pertenece a la madre Es el favorito de la mamá Ajá Y la nena Te conquista a vos Como corresponde Los sexos Interconectan Guarda El edipo El edipo resuelto Bueno, a mí yo tengo Una negación cabal Y galopante Sabés que yo Galopante Viene corriendo Galopante Haciendo el paralelismo Tengo una negación Muy grande, María La verdad que yo No tengo miedo Porque estoy negadísimo Pero porque siento que me faltan un montón de cosas Todavía estar conforme con mi camino a seguir Antes de decir Bueno, quiero dedicarle gran parte de mi tiempo a otra persona Porque yo sé que es así Como dice Carbone Cambia el paradigma totalmente Ahora, ¿qué viene esta pregunta? Incomodadora de los lunes Sí, sí, sí Y después cuando cae el primer nieto o nieta Ahí perdiste de todo Claro, ahí te agarra la chochera Se trata de perder por amor esto Ahí te agarra la chochera Y yo digo siempre, ¿por qué? Porque los nietos son nuestra inmortalidad Es la continuidad Aupicia Es la continuidad El apellido Carbone va a subsistir A través de mis nietos, mis bisnietos Mis tatarañetos Si no, seríamos simples mortales Pasaríamos por esta vida Y nadie se acordaría de quiénes somos ¡Qué presión, por Dios! Bueno, ahora te diré Este juego en contra, María A ver, ¿a qué venía esto? Bueno, es un poco Para hacer terapia acá Con todos los oyentes juntos Yo les voy a contar mi miedo Principal Que, bueno, las personas con útero Además tenemos el miedo de morir Que es lógico Pero más allá de eso Uno de mis miedos es Criar un psicópata No Ay, a vos Ay, 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 María Me rompiste la estantería de carbón El carbón me hablaba, amor No, no Pero, ¿por qué vas a criar un psicópata? Si vos no lo sos No vas a crear un psicópata No lo sabemos No lo sabemos No lo sabemos Exacto ¿Y qué sabés si yo soy una psicópata? Ah, no lo sé No he convivido contigo Entonces Hoy traje una serie de relatos Sobre niños asesinos ¡No! Muy buen Tremendo donde decanté esta pregunta Sé que la respuesta era Que mi hijo sea un asesino Esa era mi mayor miedo Esa era la respuesta correcta Claro, me parecía que ya venía muy bajón Con los poetas suicidas Entonces dije, bueno, vamos a ponerle Y con los femicidios Y con los femicidios Entonces dije, vamos a ponerle un poco más de onda De color a la columna Te traumaron Esos libros te traumaron Dijiste Si tengo un hijo Y me sale un asesino Ay, por favor Sí Qué locura ¿Y este libro? Bueno, entonces Traje una serie de cuentos Traje acá algunos libros ¡Uh! Físicos también Pero bueno, después los muestro El primero que traje es un clásico Se llama La gallina de Goyada De Horacio Quiroga Que fue un autor uruguayo Genial autor Novio de Alfonsina Storni Lo recomiendo ampliamente Fue publicado en el libro Cuentos de amor, locura y de muerte Publicado en 1917 Y La gallina de Goyada Habla de cuatro hermanos Del matrimonio Massini-Ferraz Que era una familia Ficción, ¿eh? Acaudalada De Seltar-Curnia Los cuatro mayores Hermanos Los cuatro varones Cada uno Cuando cumplía un año de vida Tenía una convulsión extraña Y quedaban Tarados ¿Al año de vida? Al año de vida Resulta que el matrimonio Tuvo una quinta hija La nena Y cuando pasó el primer año Se dieron cuenta Que la nena Iba a crecer Sana Entonces el matrimonio Le dedicó toda su vida A la nena Dejando de lado A los cuatro Chicos Parados Ah, ya me está dando miedo Claro Y los nenes Veían todos los días A la criada De la familia Degollar Las gallinas Para la comida Y bueno Y cuando se pudrieron De la hermana Consentida Ya sabemos Qué le pasó A la hermana Que fue la nueva Gallina de Goya De la familia Uy, tremendo Cómo está relatado eso No, es que Horacio Quiroga Era el Leca Alarampo Argentino Todos los Todos los Cuentos de él Eran trágicos De hecho Tan es así Que se suicidó En el Tigre Hay mucha gente Que se suicidó En el Tigre Porque qué hacer Es otra columna Gente que se suicidó En el Tigre Autores que se suicidaron En el Tigre Bueno, traje también El niño proletario De Osvaldo Lamborghini Lamborghini fue Uno de los referentes De lo que se llamó El neobarroco Latinoamericano Y más precisamente Argentino Que es un tipo De relato Super hedonista Con un detalle Muy preciso El niño proletario Es muy fuerte Es muy difícil De leer Por eso es un cuento Muy corto Se publicó Por primera vez En el libro Sebregondi Retrocede En 1973 En el 76 Lamborghini obviamente Se tuvo que exiliar A la mierda Porque era Tenía una literatura Súper explícita Y el cuento habla De tres Pibes de clase media Que deciden Asesinar A un nene proletario Describiendo su vida Y cómo lo mata Y a mí lo que me mata De este cuento En particular Es que Está contado En primera persona Entonces vos Estás en el lugar Del asesino Y de un tipo Que dice Lo maté Porque era pobre Es terrible ¿De qué año es esto? Es de 1973 Se publicó Por primera vez Y recién Justamente porque En el 76 Se exilió a España Y se murió en 1985 En Barcelona No hubo muchas ediciones De lo que es la obra De Lamborghini Hasta hace muy poco Que se volvió A reeditar La mayoría De su obra ¿Está en internet Digamos ese cuento? Sí, está en internet Pero encuentran Muy fácilmente Después traje Un cuento también De una autora española Que se llama Carmen Santoya Santonia No sé bien Cómo se pronuncia Puede que sea Santonia Que se llama La malvada infantita Me lo crucé El otro día En este libro Que es relativamente nuevo Se llama Cuentos perversos De la editorial Factotum Que tiene cuentos terribles No todos hay niños asesinos Pero son horribles Pero chorrea sangre Claro Pero son cosas horribles Que bueno Que justamente habla De un infanta En las monarquías españolas El infante o la infanta Es aquel hijo del rey Que no es el heredero Claro El heredero es el príncipe Y los demás son infantes O infantas Y bueno Que es una nena Que ya a los 10 años Quiere Explícitamente Hacer el mal Se pone como Se propone Y esto es lo que tiene La particularidad De este cuento Es que es Un cuento para niños No, no Divino Bárbaro Señor padre Y señora madre Cómo hacer que su hijo No duerma por 3 semanas Comprele estos libros Este mal que mal Tiene cierta Cierta moraleja Porque bueno No hay mal Que por bien No venga Como a la infantita Que quería el trono Que quería Hacerse De poder Para hacer ese mal Que no le salía Siempre le salía algo mal Que en la vida real En los reyes De la antigüedad Ha sucedido mucho Obvio Pero bueno Justamente La infantita Por ser mujer No era la heredera del trono Mata al heredero del trono Pero hasta que no se casa No le van a dar el trono Y cuando se casa Aparece un hijo Que abandonó a su abuelo A un culebrón tremendo Claro Sí, sí, sí Todo para niños Lo que cada padre Quiere mostrarle a su Se porta mal el niño Y el otro más Por dos semanas Como para que no rompa las bolas Exactamente Y después Bueno Traje una historia real Porque sí Cada vez hay peor Esta es una historieta El Petit Sobrejudo Se llama Por ahí conocen la historia El gran asesino Serial argentino De niño Empezó Y terminó muriendo En la cárcel en Ushuaia Exactamente No saben si lo mataron los otros Dicen que lo mataron Asesino serial de Latinoamérica ¿El primero? El primer asesino serial Que lo mataron Porque mató a la mascota Del recinto Yo estuve Hice la visita Al gato Y lo orcaron Bueno Justamente Era un niño asesino Que a los 15 años Ya había matado Una cantidad de niños De manera Brutal Brutal Y también lo trataron Muy brutalmente En la cárcel de Ushuaia En la cárcel del fin del mundo En la época De la antropometría Incluso le cortaron las orejas Porque creían Que era el origen del mal Sí, una locura Es verdad que a una chica La mató a martillazos Clavados en el clavo Sí, sí, sí Pero ha hecho cosas siniestras A una beba Los ha quemado a uno Acuchillado a otro Sí, de una manera Mató como 15 personas Muy perversa Este libro en particular Es un cómic Para traer otro formato O sea, no encontré novelas Evidentemente es muy fuerte Como para leer Hay una novela Y una peli Quien es el autor Y una película Que bueno Esta historieta Está editada por Loco Rabia Está ilustrada por Karina Altonaga Y el guión es de Pablo Barbieri Y está editada en el 2016 Y bueno Y esa es mi oferta literaria de hoy Siempre tan alegre La verdad La verdad me re contra gusto La venís rompiendo toda La semana pasada Con el muchacho Que hacía el deporte Que hoy le diríamos femicida Y los muchachos de Kerouac La generación Beat La generación Beat Y hoy con esta gente Que está bastante Embebida de mal Bueno, Carbone Vámonos Por el lado del bien Están un tanto rayados Todos los muchachos Las cosas que escriben Pero bueno ¿Sabés cuántos autores famosos Había que han escrito cosas? El Marqués de Sade Por ejemplo Sí, me voy a proponer Traerle a los autores Más locos que encuentren Bueno, Carbone Vámonos ya que nos caemos Bueno, nos vamos No tenemos que ir No nos queda nada Volvemos mañana martes Como todos los días De 18 y 19 Por Ecomedios AM 1220 Con esto que hemos dado En Llamar Realidad 2018 Será hasta mañana Y que Dios los bendiga Auspiciaron este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir Estos y muchos beneficios más En Facebook Búscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342-9176 O en nuestras sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir la atención Que mereces para concretar Tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal Y Nais Sede en Moreno 939 Primer piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto piso Auspicia Realidad 2018 Los Inmortales Una leyenda del sabor En Buenos Aires